hola hola que tal buenas noches bienvenidos sean bienvenidos sean todos ustedes a lecto de show de manuel soto este programa que se transmite todos los miércoles a partir de las 7 de la noche hasta que el cuerpo aguante a través de reverse music y listen to my radio que hay que decirles que hoy estoy muy contento estoy fascinado porque bueno tuvimos un especial de su servidor que acaba de terminar hace un minuto hace dos minutos en bits on conducido por mi amiga brisia este programa muy especial porque trato de su servidor todo aquello que quieren saber de su servidor y sobre todo cositas música y algunas cosas que por ahí estábamos manejando ustedes los pudieron ver y que ahorita estamos entrando en mi espacio llamado electro show y que bueno el hoy hoy tengo una sesión muy especial porque está alusivo a todo lo que vieron ahorita en el en el programa de bits on contiene rolas muy chidas muy nuevas muy frescas todo lo mejor que está sonando a nivel mundial y en especial ahorita empezando esta sesión hay un track de su servidor un remix de la rola llamada roxette de dicho un amigo mío muy talentoso de lo mejor que tenemos en méxico y que bueno me tocó hacer un remix de su rola de manuel de soto moonlight mix y que esperando que les agrade por ahí escuché comentarios que quieren que la rola pegue duro porque si les gustó y bueno seguimos trabajando y eso es lo que a nosotros nos alegra seguir adelante seguir con la música y bueno que más contarles pues creo que nada creo que iniciamos un programa de electro show de manuel de soto ya lo saben a través de reverence music y el listen to my radio todos los miércoles de 7 en adelante aquí electro show de manuel de soto benvenuti y 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